Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más.org No tiene posibilidad de pagar un peso, pero es el diálogo que vamos a tratar a la comunidad de la Universidad de México. Y yo sí les quiero dar lo que nos bloqueemos y también vemos los propios de la ciudadanía. Tanto de nuestro gobierno como de nosotros. Yo dije algo bien claro en septiembre. Ahorita el presidente, nada más de los tres libros que estamos presentando, el servidor tiene 35 mil informados de los tres libros. Y yo le dije a su modo, si nos gusta continuar, vamos a acercarnos y vamos a hacer de la manera que nosotros puedan. Y yo dije que esto, por lo mejor, no lo indique de esta manera y que vean un estado global en general por quienes estamos manifestando y informando. Que realmente, trato de que realmente sea un saqueo a falta. No, 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 porque no. Estamos a empezar. Y el problema ya estaba. Pero ya tenemos 5 o 5 presidentes que vienen chingando, 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 tratando de la mala cuenta. Entonces sí, de la manera baja que yo dije que yo me compito. Pero también, señor presidente, también quiero que usted no me caiga el asunto de que no hay, no hay ninguna represión de allá para acá. Y que a final de cuentas ustedes entiendan lo que estamos haciendo. A final de cuentas, aquí lo único que vemos es el diálogo. Y que usted está con nosotros para hacer ese diálogo y que no hay ninguna represión hacia los protestistas y hacia los localistas, hacia los ciudadanos. Es lo único que yo le pido para poder resolver en este momento. Es una empresa abandona, acaban los contenidos. Y más de la gente de este momento, ¿no? Ahorita empezamos, ahorita empezamos. Yo creo que empezamos mostrando voluntad al presidente municipal. Él está acá. Y vamos a dialogar. Pero yo no veo necesar que haya más condiciones. Vamos a escuchar ambas partes. Les den la oportunidad de que circule tráfico. Por eso yo no soy presidente. Entonces, yo creo que vamos a cumplir nuestro pacto de caballeros. Y vamos a platicar. Y vamos a platicar. Bueno, creo que para poder desesperar el diálogo y deponerarlo, no represar mi gobierno estatal y equipar. Hay que enfrentar a significar por parte también de ustedes. Si esto lo hicimos es porque nos cerraron las puertas de la presidencia. No, ni siquiera nos dieron la oportunidad de participar con el señor presidente. Para nada. Bueno. Por procedimiento de mi gobierno, me cierran las puertas donde hay un amistad. Por código de seguridad. No es por... No, 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 no. No, 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 no. Creo que eso, 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 no fuimos a nuestra presidencia, a nuestra casa del ciudadano, a que el señor presidente lo decidieron. Por eso digo, vamos por civilidades, para empezar una vez esto. Ustedes, ustedes, eh, violentan la ley de comunicación. Perdón. ¿Quién? Y me dices que... Yo no soy así. Es una parte de lo que se generó por parte del ayuntamiento. No, no, señor presidente. Creo que para entrarse dentro de la... No, no, no. ¿Fue el director del gobierno? Sí, sí estoy. ¿Fue el atenderlo? ¿Fue el secretario? ¿Ustedes dijeron que no? No, 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 no. ¿Qué resolución nos puede dar eso? No, no. Él dijo que no podía responder. Él dijo que no podía responder. Sí, sí. Yo informé, precisamente, y lo que les dije fue, el presidente municipal ni el secretario se lo dijo, el presidente municipal ni el secretario era la ley de comunicación. Lo dijo que no es nada. No, 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 no. Yo creo que ya ni vagamos, señoras. Le han dado vueltas a razón de su ejemplo que no fue por la gente fracasada. Bueno, ni siquiera se la tomamos. Mire, nosotros lo que... Yo lo que les puedo decir que el presidente que los partimos en el caso. y Cabildo ni yo vamos a revocar el contrato de posesión que sería dañino para Cuauhtémoc tendríamos que pagar un juicio si nos condenaran acerca de la correda financiera pero ya la encontraron no estaba no estaba la correda financiera ¿y está? ¿sí usted? ¿hóper en su experiencia? bueno, señor presidente la única estructura con todo respeto al contrato hay que decir lo dijo en la ocasión que no tenían ustedes el contrato completo porque tenían el contrato completo ¿cuáles son los clientes que vemos en Canadá en el Congreso mínimamente en el Congreso de Salud de la Vida lo que sí lo único que se quiere por parte de los morales y confiados en los partímetros es que ha tenido la revocación ¿no lo vamos a revocar? ¿no lo revocan? por una postura ¿no lo vamos a condenar en el ejercicio? ¿y por qué van a condenarnos con una tendencia con una tendencia para 15 años una correda financiera palmas para otras ¿y por qué permitieron un contrato que es 2, 8 y 1, 2, 1 aquí lo único los medios van a hacer el consejero jurídico y el equipo jurídico de mi gobierno tras borde un libro de la región el presidente ¿no lo vamos a condenar a pagar? ¿y por qué van a condenarnos oye usted ellos no lo hicieron no ya no ya no ya no ¿y usted no trae el miedo también? bueno lo vamos a tener el miedo que trae el miedo que trae el miedo no ...para la prestación de servicios... ...el artículo 142... ...el artículo 142... ...el artículo 142... ...la Procuraduría... ...escuchen... ...escuchen... ...hay que tener... ...los ciudadanos... ...los ciudadanos también... ...los ciudadanos también... ...el artículo 142... ...que son nulas del pleno derecho... ...las concesiones exorgadas... ...en contravención a lo dispuesto... ...el artículo anterior... ...y a las leyes relativas... ...eso lo dice el artículo... ...142 de la ley... ...en el mismo articulado... ...referente a los contratos y concesiones... ...establece las... ...causas para... ...es contravención... ...es contravención... ...es contravención... ...pero además... ...tiene la autoridad... ...del gobierno de Bogotá... ...es el propio municipio... ...en excepción de Cabildo... ...de reloj... ...cuál es... ...la exigencia... ...del municipio... ...de los ciudadanos... ...que se prima... ...un contrato... ...ionino... ...que usted señor presidente... ...ha sido reconocido... ...en una entrevista... ...en una entrevista... ...en una entrevista... ...en una entrevista... ...con nosotros... ...en la primera marcha... ...la empresa... ...ciberpartime... ...se ha decidido... ...le fue revocada... ...el día 5 de julio... ...en el municipio... ...de San Pedro García... ...un contrato... ...de partímetro... ...exactamente igual... ...al que había... ...firmado... ...con Cuauhtla... ...le fue revocado... ...ese contrato... ...el 5 de julio... ...del 2012... ...el contrato... ...se firma... ...en Cuauhtla... ...el 10 de septiembre... ...del 2012... ...dos meses... ...cinco días... ...después de que... ...le fue revocado... ...además... ...ese... ...ese acta de Cabildo... ...aparece publicada... ...en el periódico... ...oficial... ...de Nuevo León... ...a la cual pertenece... ...la Pedro García... ...aquí aparece... ...en la página 37... ...a la 39... ...se revocan... ...los acuerdos tomados... ...por el... ...Revolucionar Ayuntamiento... ...en sesión ordinara... ...del 27 de julio... ...del 2012... ...y aquí tengo... ...en mi poder ya... ...una acta certificada... ...del... ...la sesión de Cabildo... ...fecha 5 de julio... ...del 2012... ...del acta número 123... ...en la cual... ...yo... ...ciudadanos... ...en mi corriente... ...sí pude obtener... ...una copia certificada... ...de que... ...en esa fecha... ...esa autoridad... ...le revocó... ...a esa misma empresa... ...y del parking... ...un contrato... ...y además... ...está ya por... ...llegar... ...la notificación... ...que le hicieron... ...a la propia empresa... ...para que la empresa... ...acumente... ...que nunca... ...fue una solicitud... ...de luego... ...es para ustedes... ...es para que la empresa... ...es entendido... ...esa revocación... ...entra del supuesto... ...del 142... ...del 141... ...facción 6... ...entonces... ...a menos que los señores... ...abogados... ...mande... ...quita los documentos... ...no, no, no... ...está bien... ...discúlpeme señor... ...ahí no dice... ...que en el estado de Morelos... ...la ley orgánica... ...a la letra... ...así... ...personas físicas... ...o morales... ...le voy a decir... ...como dice... ...en ningún caso... ...serán... ...en ningún caso... ...serán... ...se tiene que... ...de aquí... ...por la ley orgánica municipal... ...entonces... ...espérame... ...entonces... ...abogado... ...de abogado... ...lo abogado... ...está bien decir... ...que una jurisprudencia... ...de Puebla... ...no... ...discúlpame... ...entonces... ...está bien... ...es entendido... ...pero es una reputación... ...personas físicas... ...o personas... ...en la materia de ley... ...en que estamos... ...por favor... ...sí... 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 ...pero... ...pero... ...aquí... ...actió con... ...con... ...con todo respeto... ...porque no les manifestó... ...a la otra parte... ...que era el municipio... ...que ellos... ...les habían... ...revocado una concesión... ...no lo hacen... ...ellos dicen... ...al contrario... ...por lo que nos hicieron... ...favor... ...de hacer llegar... ...ellos establecen... ...que tienen funcionando... ...no sé cuántos... ...paxímetros... ...en San Pedro Garza García... ...y eso era mentira... ...porque ya se... ...desde el momento... ...el contrato... ...ya se los habían... ...revocado... ...están actuando... ...con volo... ...sí... ...y con... ...y mintiendo... ...con falsedad... ...en... ...su comparecencia... ...eso... ...le da... ...al municipio...